7.2 La pareja que hoy deja Showmatch la Academia lo deja con el 42.8% de los votos Señoras y señores por decisión de ustedes por decisión de la gente que nos ve ahí todas las noches en la pantalla del 13 siguen el Showmatch la Academia con el 57.2% de los votos están entre los 13 mejores la pareja de ¡Cante Ruscha y Nicolás Peitas! ¡Cante Ruscha y Nicolás Peitas! ¡Entre los 13 mejores! ¡Y un gran aplauso a Nazareno Móstola! ¡Y a Mica Grimaldi! ¡Felicitaciones! Me encanta que estés acá en el programa y me da pena que te vayas pero me encanta, me encanta tendría todos los días acá porque me divierto mucho y se divierte mucho la gente Bueno, nada, yo quiero agradecerte agradecerte a vos, a toda la producción a todos, volver a este programa siempre me trae muy buenos recuerdos una pena, hice lo posible para que Mica se pueda lucir a Franco Quiles le quiero agradecer el coach y bueno, nada, el jurado esto es parte de un concurso y la verdad que nada, uno acepta también los chicos lo tenían súper merecido también así que nada, muchísimas gracias a todos y al público que nos votó al que no nos votó, no Gracias, Naza Te quiero mucho, gracias Mica Gracias, eh Señores, fuerte aplauso, felicitaciones Felicitaciones a los dos Acáta Rogelio y a Nicolás